Ahora, si tenemos un presidente que anda perdido por la vida, no sabe qué hacer para quedar bien con la presidenta de esta casa, viaja a Jujuy, suspende sus audiencias, es problema del presidente de la República. Ya solucionará las cuestiones de familia que va por otro lado. Lo que quiero decir, que en nombre del interbloque, en nombre del interbloque, presidenta, en nombre, en nombre del... A ver, a ver, a ver, por favor. Por favor, por favor. Ya, por eso, sigo. Senador Esnopec, retorne a su banca, retorne a su banca, por favor. Me parece, me parece, me parece... Mire, yo le voy a pedir, senador... Me explica ya, tranquilo, no tengo problema. Senador, ¿podemos seguir la sesión, por favor? No, no solamente, no, presidenta, ¿sabe qué? Yo quiero desterrar el estado de sospechas. Porque cuando hay un senador que tiene COVID y nos comprometemos a tratar el temario acordado, acá estamos para tratarlo. Entonces, que se destierren las sospechas y que quede claro esto, que quede claro. Ahora, las cuestiones, las mociones de preferencia no se establecen ni las de privilegio, se las plantean. Gracias. 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 Gracias.